de la maestría en la administración de negocios maestra. Así es, pues mira Pati, muchísimas gracias, encantada de regresar después de algún tiempo para platicarles no solamente sobre esta maestría, sino sobre los programas globales que tenemos en la universidad. Tú sabes que la universidad está preocupada por ampliar el acceso a educación de calidad global y como forma parte de la red de universidades Laureate, pues hemos logrado crear algunos programas que son los programas premium de la universidad en alianza con algunas universidades hermanas de la red Laureate. Particularmente tenemos programas con la Universidad Europea de Madrid, también con la Escuela del Real Madrid para temas que tienen que ver con deporte. Entonces, por ejemplo, en ese tema tenemos la maestría en dirección de entidades deportivas, una maestría en gestión deportiva, perdón, en nutrición deportiva y en fisioterapia deportiva. Y la ventaja de los programas es que el diseño de los contenidos y los instructores, los docentes, son compartidos por las dos universidades y le ofrecen al estudiante la posibilidad de obtener una doble titulación. Tenemos además este programa de la maestría en dirección de empresas que hacemos con el IEDE, que es la escuela ejecutiva, digamos, de negocios, también de la Universidad Europea de Madrid y también los estudiantes tienen la posibilidad de tener el doble grado. Pero más allá del doble grado, la intención de estos programas es que nuestros estudiantes realmente desarrollen competencias y habilidades que los preparen mejor para este nuestro mundo globalizado, que cada vez requiere de estudiantes con un pensamiento crítico, con una reflexión, con una capacidad de análisis que trascienda las fronteras. Nuestro mundo hoy trasciende fronteras, nuestro México no puede cerrarse a este tipo de competencias y tú sabes, Pati, que tener acceso a educación superior y máxima a posgrados, pues es realmente un privilegio porque solamente un poquito de la población, el dos por ciento, hoy tiene acceso a este tipo de estudios y la universidad ha creado estos programas con costos francamente accesibles, con condiciones muy accesibles para que cada vez más más personas puedan venir y estudiar con nosotros, pero que tengan este beneficio de poder tener también contacto incluso con docentes internacionales. Que se invierta, que los padres hagan un esfuerzo para invertir en la educación, pero con la posibilidad de que los hijos tengan un desarrollo competitivo a nivel mundial, sin duda. Y no solo los padres, Pati, sino también las empresas. Claro. Fíjate que nuestros programas de maestría además tienen la ventaja de que están diseñados con técnicas de andragógicas por estar muy pensados para adulto trabajador. Entonces, incluso la facilidad que tú tienes no son programas de inmersión total, es decir, tú puedes mantener tu trabajo, implica desde luego un compromiso y un sacrificio de alguna manera por parte del estudiante, pero están diseñados de manera que tú puedes perfectamente combinar tu vida laboral, tu vida familiar y el estudio. Y además, digo, tenemos por ejemplo, a través de nuestra red, ponencias con docentes de otras de las universidades. Dentro del contenido del programa se integra una cátedra con maestros invitados, ya sea que vienen los maestros y, por ejemplo, en esta maestría que tenemos con el IEDE, al final tienes que ir dos semanas de inmersión total a la Europea de Madrid a presentar allá tu proyecto integrador con el que apruebas o no, terminas o no, tu programa de maestría. Entonces, sí le da al estudiante un carácter completamente diferente porque lo estás forzando a desarrollar habilidades y competencias verdaderamente de primer fondo. ¿Estas maestrías son 100% presencial? Mira, tenemos la modalidad presencial, pero también tenemos maestrías totalmente en línea. Dentro de los programas globales hay una que se llama Maestría en Administración Global de Negocios, que es totalmente en línea. Y esto también te da la ventaja de que tú administras tu tiempo, ¿no? Finalmente, te voy a decir una cosa, programas en línea son programas riquísimos, pero que requieren del desarrollo de una gran competencia, que es la autogestión, ¿no? Y eso te forja, ¿no? Finalmente, tener la disciplina de tú mismo entrar a la plataforma y hacer tus actividades, este, y relacionarte con otros a través de la plataforma, por ejemplo, que es una de las grandes ventajas, es verdaderamente una habilidad y una competencia que les va a ser útil. ¿Cuántos no tenemos diario juntas por Sky? Sí, claro. Y además hay que adaptarnos a las nuevas circunstancias del mundo y aprovechar la tecnología. Doctor, hay una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Se requiere de alguna habilidad, ya lo mencionabas, de alguna maestra, ya lo mencionabas de alguna forma, ¿no? ¿Cierta disciplina o autodisciplina para poder acceder a este tipo de carreras o maestrías de manera virtual? Mira, desde luego que sí, Pati. Y yo creo que el simplemente desarrollar esa habilidad ya te forma. Cualquiera puede entrar, pero tiene que entrar con la conciencia de que va a tener que desarrollar, si no la tiene, esta capacidad de organizarse, de gestionar su tiempo, de finalmente el aprendizaje es tuyo, Pati. El docente en un programa virtual es un facilitador que te acompaña, que te aclara dudas, etcétera, pero depende de ti. Y yo creo que eso de verdad te da una característica que te hace ser autogestionable y con un nivel de compromiso que verdaderamente llama la atención, ¿no? ¿Cuándo inician ya las inscripciones? ¿Alguna página de internet donde puedan profundizar más en esa información? Claro que sí, la página de internet de la universidad es www.universidadvm.mx. Estamos a punto de arrancar el ciclo 2, arranca en junio, ya están abiertas las inscripciones y el teléfono al que se pueden comunicar para pedir informes es 01800000886. Perfecto, bueno, pues ahí está la información, gracias maestra por acompañarnos nuevamente ya al extrañador. Encantado de estar con ustedes. Hasta luego, gracias.